José Luis Chávez Botello, arzobispo de la Verde Antequera, renunció a su cargo tras haber cumplido 75 años de edad este lunes. El anuncio lo realizó en la Basílica Menor de la Soledad, donde mencionó que presentará su renuncia ante el Papa Francisco durante su visita a México de este fin de semana. El arzobispo dijo que depende de la autoridad papal si le acepta la renuncia o no. Después, José Luis Chávez Botello seguirá realizando acciones en beneficio de la sociedad. Durante su misa, aseguró que realizará estas acciones desde el lugar donde se encuentre, aunque no sea el estado de Oaxaca. Chávez Botello reconoció que si le aceptan la renuncia, le gustaría tener más tiempo para visitar a familias y dedicarse a las confesiones para orientar y guiar a algunos grupos, en concreto en el acompañamiento sacerdotal. A cierta edad, algunos terminan sanitos y fuertes, otros con limitaciones y cansados. Antes era hasta la muerte, explicó José Luis Chávez Botello. El trabajo del arzobispo de la Verde Antequera está empañado por las acusaciones de encubrir al padre Gerardo Silvestre, quien supuestamente violó a más de 100 niños indígenas. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión informó Joshua Ramos.